ahora vamos a ver cómo insertar la flecha norte en QGIS 3 lo podemos hacer de varias opciones uno personalizando una flecha a la composición o agregando directamente una imagen agregamos en añade un nuevo imagen a la composición hacemos clic en el lugar donde vamos a añadir la imagen con el recuadro en las propiedades de la imagen en picture del elemento origen de la imagen exploramos nuestra imagen generalmente las flechas norte se encuentran en la carpeta de instalación de QGIS en el icono de explorar si instalamos la versión de 32 bits va a estar en el x86 de archivos de programa o program files pero la versión de 64 bits directamente en program files o archivos de programa y tenemos una gran cantidad de flechas norte selecciono la primera si no me agrada la cambio ahora para personalizar la flecha norte y sincronizarla con el cuerpo del mapa vamos a ir en rotación de la imagen sincronizar con el mapa selecciono aquí mapa 1 que corresponde al cuerpo del mapa ahora si me paso las propiedades del mapa 1 y giro el cuerpo del mapa podemos ver que va girando con la flecha norte otra opción para agregar la flecha norte aunque la que menos me gusta es añadir una flecha inicio una flecha pequeña clic, clic derecho ya tengo la flecha como marcador de inicio no selecciono ninguno como marcador final un SVG igualmente en la misma dirección de las imágenes abrir ahora para ocultar la flecha en la línea le pongo blanco la anchura del borde de la flecha la dejo en cero y la anchura de la punta de la flecha la voy aumentando también es otra forma de agregar la flecha norte aunque personalmente veo que QG se complica mucho para agregar estos elementos aquí pueden seleccionar el método que más les gusta o convenga para insertar una flecha norte en este caso voy a dejar la primera opción la segunda opción la elimino clic derecho en elemento polyline borrar elemento volumen corto 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 ¡Gracias!